Hola Aries, hoy es miércoles 24 de junio de 2020 y tu avasallante potencial y energía te favorecen hoy más que nunca. La posición lunar conjura para que puedas conseguir ese algo que estabas buscando, sea en la pareja o en un nuevo trabajo. Las personas a tu alrededor pueden sentir la fuerza y el ímpetu. No te extrañes ni te culpes a aquellas que puedan sentirse intimidadas. Concéntrate en tu objetivo sin perderlo de vista. Ya estás puesto o puesta en marcha para ello. Puede que tengas algún traspié con un compañero o un familiar. Tu sinceridad y buena intención a veces necesita de ciertos filtros. No te resientas si no agradece a la primera el consejo o su ayuda, claro. Pronto comprenderá que solo deseabas ayudarle. Quizás darle un poco de espacio le venga bien para pensar sobre tu preocupación por lo que le sucede. Si es que tienes un corazón noble, noble. Cuidado con las decisiones rápidas. Si te ves en un momento en el que sientes que se requiere tomar acción sobre un tema, acción o situación, tómate tu tiempo y sobre todo piensa en los implicados adjuntos. No vas a perder la oportunidad ni el tiempo se agotará. Ten la confianza de que será mejor que analices diversos aspectos antes de llevarlo a cabo. Claro que no es que vayas a quedarte a vivir en la contemplación de lo que debes hacer, pero un poco de prudencia pues nunca viene mal. En cualquier caso, el tiempo te favorece. Conserva el optimismo que te caracteriza y recurre a la humildad y al agradecimiento por lo que recibes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuida tu dieta y la actividad física. Puedes albergar mucha energía y emociones fuertes dentro de ti. Tu llama se enciende como el fuego, así que procura liberar a tu cuerpo con ejercicios o algún deporte que implique movimiento y desafío para ti. Tal vez un poco de competitividad también sería interesante. La dieta es fundamental sobre todo. Evita todo aquello que pueda ser inflamable para tu fuego interno, como el alcohol o cualquier medicamento que no haya sido recetado por un profesional, del que te vales en ocasiones para no suspender tus actividades. Cuidado con las fiebres altas. Por supuesto, mucho cuidado. Para el tema laboral, si ese algo que estabas buscando es un nuevo trabajo en esa empresa que tanta admiración te causa, pues es el momento para que te vayas preparando porque al cumplirlo está muy muy cerca. Eso sí, no pierdas de vista seguir formándote, seguir aprendiendo y tener mucha humildad para asumir las nuevas responsabilidades. Tal vez estés en el último proceso por aprender lo que necesitas para tu nueva etapa, sácale provecho. A veces nos concentramos tanto en la meta que olvidamos el proceso, el día a día, el camino. Tú disfruta de la enseñanza que te dejan las experiencias vitales. Aprecia a cada compañero o compañera y a cada consejo que te den. Tu buena reputación en el empleo es consecuencia de tu esfuerzo y compromiso frecuente por tus objetivos. No escuches a aquellas personas que por una u otra razón son incapaces de ver todo tu potencial. Simplemente hablan sin fundamento o desde la carencia y la envidia. No dejes que te desvíen del camino. No todos se regocijan en el éxito ajeno. En el ámbito económico financiero, el dinero y la gloria, en la forma en la que lo deseas, están a la vuelta de la esquina. No desesperes. Por el momento intenta controlar tus gastos. Te vendría muy muy bien realizar un presupuesto mensual o bueno, hay países que sé que cobran semanal y quincenal. Ya verás cómo pronto alcanzarás esa libertad financiera que tanto anhelas. Es importantísimo que sigas invirtiendo en ti y en tu formación. Para alcanzar esa gloria que añoras, debes prepararte constantemente. Tu valía no depende de títulos, diplomas y reconocimientos, pero el conocimiento que dejarán estos en tu vida, puedes estar seguro o segura de que sabrás aprovecharlos para tu beneficio. Y en cuanto al tema del amor, tal vez sea el momento para renovar los aires con tu pareja, hacer algo distinto. Es posible que pronto podáis llevar a cabo alguna aventura juntos, algún viajecito, depende de cada país si ya se puede viajar o no, claro, donde estaréis vosotros dos, solos, compartiendo y compenetrándoos más que nunca. Procura ser amable con esa persona especial. A veces se siente abrumada con toda tu energía y toda tu impulsividad marciana, pero te ama, te quiere con locura. La sinceridad es parte de ti y tu pareja valora el que puedas confiar en eso. Vigila las confusiones que pueden desfraudar sobre todo su seguridad. Y si estás soltera o soltera, es probable que la ruptura temporal o el aislamiento os hiciera notar tanto a ti como a tu anterior pareja que realmente os amáis y deseáis estar juntos. Tal vez asumir un compromiso más grande, debéis analizar la situación. Si pesan más los sentimientos y los momentos vividos, puedes intentarlo nuevamente con esa persona, claro. Si las heridas que se causaron no trascendieron, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero si el daño fue mayor, tal vez lo mejor sea perdonarse y resignarse a la separación por el bien de ambos. Y sobre todo, esperar que otro amor toque la puerta. Solo cuando sueltas ese amor pasado, estarás completamente preparado o preparada para el siguiente. Tu inteligencia y sentimientos te mostrarán el camino, siempre que consigas despojarlos de la subjetividad de los impulsos. Acuérdate. Y para el tema energético, hoy tu energía está muy alta. Procura canalizarla para que puedas sacarle el máximo provecho, ya que tal vez hacer ejercicio te venga bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu potencia energética. Tal vez puedas contagiar a otras personas que lo necesiten. Recuerda respetar sus espacios, motívales y muéstrales tu ímpetu sin excindirlos. También en negativo, cuidado con dejarte llevar por las malas intenciones o falta de reconocimiento de otras personas. No necesitas de ellos. No te desgastes en algo que no aporta valor. También ten cuidado con presionar mucho a esa persona a la que deseas tener cerca. Dale su tiempo, dale su espacio. La distancia probablemente será beneficiosa. Ojo, que mucha gente interpreta distancia como dejar de hablar y no es así. Tienes que seguir hablando a esa persona, pero un poquito más lento, o sea, mensajitos de vez en cuando. Y para el tema de los estudiantes, evita conflictos con cualquier profesor, tutor, sobre todo si en tu país se está estudiando a distancia. Quizás alguno actúe arrogante. No lo tomes demasiado personal. También tiene sus historias y también está pensando, pues, por H o por B si le va bien una cosa o le va bien otra, claro. Tiene su vida, aparte de enseñar a los demás. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día feliz, estable, cariñoso y con una sensación muy agradable. Os vais a entender a la perfección. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fantástico, armonioso, relajado y con una actitud verdaderamente noble. Vamos, que va todo de maravilla. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, te sientes feliz, sientes la estabilidad al máximo. Además, compartís elemento de fuego, por lo tanto, os entendéis más allá de las diferencias. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!